El ser humano integral posee una gran amplitud de foco temporal, contemplando tanto su pasado y su futuro, como el del universo, el de la vida y el del ser humano, pero actúa en su tiempo y en su presente. El ser humano integral posee una gran amplitud de foco espacial. No se centra en sí mismo, su país o su cultura. Amplía su visión a toda la especie, a toda la biosfera, a todo el planeta e incluso a todo el cosmos, pero actúa y se centra en su área de influencia. El ser humano integral no reniega ni opone entre sí ninguno de los planos de la existencia. No reniega de la razón, de la emoción, de la motricidad, del sexo, del cuerpo ni del espíritu, sino que aspira a tener un cuerpo de atleta, un corazón de poeta y un cerebro de computadora. Aspira a pensar, sentir y actuar en la misma dirección, en coherencia con la sociedad y la naturaleza. El ser humano integral niega las falsas antinomias entre lo terrenal y lo espiritual, lo científico y lo interno, el individuo y la sociedad, la razón y la emoción, la humanidad y la naturaleza, buscando siempre trascender e integrar las falsas oposiciones. El ser humano integral agradece y acepta la espiral que le ha llevado a la conciencia e intenta integrar y trascender sus aspectos arcaicos, mágicos, míticos, racionales y pluralistas. El ser humano integral entiende a la vez su propia grandeza como algo único e irrepetible y su relativa insignificancia como menos de una milmillonésima parte de la humanidad, en la cual se forma, se expresa y encuentra sentido en un trato cercano y no violento. El ser humano integral trabaja consigo mismo, con el propósito de entender su propia psicología e interioridad, no sólo como experimentación y autoconocimiento, sino también como vía de superación del sufrimiento, búsqueda de sentido y transformación personal, que puede influir también y simultáneamente en su medio social inmediato, en el que propone e intenta producir cambios. El ser humano integral no considera a la humanidad como centro ni culminación de nada, pero se maravilla al reconocer su especial dimensión intencional y que se haya inserta en un proceso histórico social sin paralelo entre las demás especies animales en el planeta. A pesar de sus errores, no odia a la humanidad porque no se odia a sí mismo, sino que siente un cálido afecto por ella y su futuro.